Yo creo que Argentina ha tenido una gran diferencia entre algunos cultivos. Mientras en cultivos de granos, grano grueso, grano fino, estamos en la cresta de la hora, en el tecnológico, estamos produciendo con muy buena calidad. En otros cultivos estamos con un retraso significativo. Y siempre se discute si el tema es mejorar el cultivo para un mercado que no sabe si existe, o desarrollar los valores de agregado, y después ver el tema de los cultivos. Yo creo que es un trabajo que en algún momento hay que encararlo, particularmente en este caso de la papa, es paradigmático. La papa necesita desarrollar cadena de valor y se está haciendo algo, pero no tanto como en relación a la capacidad de producción que tenemos. Nosotros creemos que hay que escalar fuertemente en cadena de valor, hay que empezar a mirar el mercado para ver qué demanda el mercado, qué demanda el mercado interno, qué demanda el mercado externo. Tomar otro paradigma en la producción. Sí, incluso romper algunos sistemas rígidos culturales que vienen de la producción que muchas veces marcan un status quo que no lleva a nada. Absolutamente. Ese, te diría, el principal problema. Con el agravante de que produciendo como está produciendo, a veces les va bien. Entonces, es muy difícil romper esos paradigmas. Es decir, no, te puede ir mucho mejor si desarrollas un producto de calidad, si desarrollas un producto diferenciado, si miras un poco más qué demanda el mercado. Yo creo que ese es el camino para recorrer. Y bueno, acá en Córdoba estamos intentando hacer algunas cosas en ese sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!